Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Luis Abinader da primer palazo para construcción de almacén de temperatura controlada en Punta Caucedo. El presidente de la República, Luis Abinader, y ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó, dieron el primer palazo para la construcción de un almacén de temperatura controlada de la empresa Emergent Call latinoamericana, el cual desarrollará sus operaciones en el puerto Punta Caucedo, en el municipio de Boca Chica, que aportará soluciones al mercado dominicano y la región. Nueva vez se prueba con obras tangibles la confianza para invertir en nuestro país que ha impregnado la labor que realiza el gobierno, liderado por nuestro presidente Luis Abinader Corona. Emergent Call Latin America trabaja para construir la red de almacenamiento en frío más grande y de la más alta calidad en América Latina, desarrollando nuevos espacios que modernicen la cadena de frío de la región, reduciendo el desperdicio de alimentos y promoviendo la sostenibilidad. Este hito constituye hoy un aliciente para nuestro sector agrícola, que contará con una herramienta adicional para seguir exportando alrededor del mundo productos con el sello de Hecho en República Dominicana. Bisonó enfatizó que el país sigue siendo un lugar idóneo para ser promovido como hub logístico más importante de la región de las Américas y el escenario ideal para que empresas de manufactura y logística de distintas partes del mundo se instalen, operen y realicen inversiones en formato near-shorting. En Américas somos mucho más.